El titular de la Oficina de Restitución de Tierras del Magdalena Medio Álvaro Prada ha indicado que desde el 1 de septiembre se atiende al público en su sede de Barranca Bermeja. La Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras informa a la comunidad que a partir del 1 de septiembre se dio apertura a la oficina ubicada en la calle 49A, número 1056, sector comercial del distrito de Barranca Bermeja. Allí ustedes podrán presentar la solicitud de restitución de tierras, informarse acerca del proceso administrativo y judicial y presentar sus peticiones, quejas o reclamos. La atención será de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 pm. Las instalaciones de esta dependencia oficial están ubicadas en la parte posterior del antiguo edificio de Telecom Barranca Bermeja.